¡Suscríbete al canal! 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 los gobiernos militares de Litoria, el señor general Nubuyan Kachamadjoni ha rassurado estas personas sinistras desde el engajamiento de la administración militares para imponer la paz sobre el entorno de Litoria en vu de les permitirles regañar aislamiento su village. Es un problema de corazón, un problema de reconciliación. Todo el mundo tiene el derecho de ir donde se quiere. Todo lo que Dios nos ha dado nos apartiene a todos. Dios nos ha dado aquí, nos apartiene a todos. Solo, hay que seguir las reglas. Y así, se demanda a los que están ahí, a los que continúen a perpetuar esta violencia. Señaló que la empresa Mogabao no cese de acompañar el gobierno tan provincial y nacional en varias acciones de desarrollo en la ciudad de Búlia y en sus envirios. Esta asistencia social renforce davantage su partenariato con el Estado congolano. ¡Gracias! 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 de todos los participantes a este seminario a procedido a la lectura del reporte de los trabajos realizados en el día de hoy. Desde el 17 al 1er fe de 2024 se ha tenido la teoría del seminario de la cocción de la Comunicidad de la Comunicidad se ha hecho de la optimización de la formación y de la información de la perspectiva moderada el objetivo de este seminario era de dar las soluciones que viven a preocupación de toda la chine de la ciudad y principalmente del chef de trabajo general sobre la calidad de la formación y sobre el impacto sobre las operaciones. Este seminario se ha hecho en datos académicos que han planchado sobre esta temática siguiente. 1. Definición de la información en la formación. 2. 2. Homogénérité de la formación. 3. Declin de la force en la lune. 4. Cohérence de la formación. 5. Rapport de la formación. 6. Contrôle de la formación. 7. Moyen de control de la formación. 6. Señalos que todos los comandos del grupo de la formación. 7. De la formación de la formación. 7. De la formación. De la formación. 7. 7. De la formación. 7. 7. 9. 9. 10.